Y en su quinto aniversario, de sonido, Mr. Savieso, Edgar y Alberto Romero Para que todos se mueran de un bichilla, con el grupo Si pudiera encontrar las palabras, para poder decir lo que soy Si pudiera encontrarme sentimientos, necesitaría que te amo Si pudiera encontrar la forma, para poder decir que eres todo para mí Si pudiera revelarte que conmigo de tu historia no pudiera Gritaría que te amo, que te acuerdo, no sé si no Y que sigues en la presencia y vives en mi corazón Gritaría que te extraño, que te muero, no, no Imagino tus caricias y asombro, no, 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 no Gritaría que te amo Y con mucho amor para ti, Karina Gómez Fé parte de tu amor, Alberto Romero Y otro éxito más, del sonido, con meta latina Y toda la unión sonidera Y por primera vez, una exclusiva, el que representa a los villanos del sabor El villano Plaquito Desde New Jersey con Hay momentos que quisiera verte, pero creo que si es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí, junto a mí Y al carajo a todos esos besos que me regalaste Porque de la cifra que en la que dejaste A mí, corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te di Desde Oaxaca, México, señores Para el famoso José y todas las familias solanas Ojalá De mí no quedó lo que pasó Entre tú y yo Todo te vi Pero en mí Recuerdo cuando salías Y mis brazos te dormías Aún Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado Sin fotos mías Tienes tu teléfono llenado Y vi Hoy ya estoy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Para el que representa Al Cosauca Guerrero Antonio Diseño Casco Récord Ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Cumbia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que nunca debiste dejarme y ese amigo no vale Y tú vales mucho mi amor, fuiste mi primer amor Mi vida no llores, mi vida no sufras No quiero mirar que tú sufras, no quiero mirar que te engañes No llores por favor, no llores por favor Tú nunca debiste dejarme y ese amigo no vale Y tú vales mucho mi amor, fuiste mi primer amor Y de pueblo para el mundo, ellos son los chiquitones La vida no llores por favor Una rola más, para la nueva organización Sin miedo al éxito, hasta New York, la familia nos trata Escucha esta cumbia nació para bailar, porque sin miedo al éxito la vamos a bailar Escucha esta cumbia nació para bailar, con los buenos sonidos la vamos a tocar Sin miedo al éxito, lo que estamos bailando Sin miedo al éxito, lo que estamos gozando Sin miedo al éxito, lo que estamos bailando Escucha esta cumbia nació para bailar, porque sin miedo al éxito la vamos a bailar Escucha esta cumbia nació para bailar, con los buenos sonidos la vamos a tocar Sin miedo al éxito, lo que estamos bailando Sin miedo al éxito, lo que estamos gozando Sin miedo al éxito, lo que estamos bailando Sin miedo al éxito, lo que estamos gozando Para el que representa, la soledad Morelos Sonido, Reboot, hasta New York, de Adolfo Lozada Los Rapíteros La Rapíteros Y este es el estilo y el sabor No puede haber un poco chica Y seguimos con felicidades Hernández y el famoso Lalo La organización Los Padrinos de la Cumbia No puede haber, donde la encontraré, otra mujer, igual que tú. No puede haber, desgracia semejante, otra mujer, igual que tú. Con iguales emociones, con las expresiones, que en otra sonrisa no vería yo. Con esa mirada atenta, a mi indiferencia, cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado. De mi mal humor, otra no puede haber, si no existe me la inventaré. Parece claro que, aún estoy enamorado de ti, es la cosa más evidente. Una flor, una rosa, para Gaby, la mujer más hermosa. De parte de Gémini lo dan, y pone sabor. Oye nada más que su viola. En New York, Lady Sonny y el Rudy, los padrinos de la cumbia y la nueva era. Con iguales emociones, con las expresiones, que en otra sonrisa no vería yo. Con esa mirada atenta, a mi indiferencia, cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado. Si no existe, me la inventaré. Parece claro que aún estoy enamorado de ti Es la cosa más evidente Para la Cualita Fabi, desde el Cross New York, suena, póngale sabor Y esto se va para la chica Doris, en Los Ángeles, California Con mucho amor, de parte del estudio fantástico de Alejandro Mora Échale, échale, échale sabor Y yo no esperaba este amor, pero le agradezco Aunque el día que te puse en mí, encontré paz Encanta ser para ti, y ser tu motivo Para que seas muy feliz, y estemos unidos Siento algo tan especial, como si volara Hoy yo pienso en tu sonrisa, mi mundo iluminas Te transformaste en mi vida, y tú me hipnotizas Y no puedo dejar de pensar en tu sonrisa Y ahora que estás junto a mí, veremos cada amanecer Y de tanta felicidad, es más fácil volar Y ahora que estás junto a mí, veremos cada amanecer Siento que estoy junto a ti, hasta el final De amor Y para producciones Correcaminos Esto sí es amor, yo quiero escondiar Y para sonidos Jambore, de Hugo Actual Y yo no esperaba este amor, pero le agradezco Aunque el día que te puse en mí, encontré paz Encanta ser para ti, y ser tu motivo Para que seas muy feliz, y estemos unidos Siento algo tan especial, como si volara Hoy yo pienso en tu sonrisa, mi mundo iluminas Te transformaste en mi vida, y tú me hipnotizas Y no puedo dejar de pensar en tu sonrisa Y ahora que estás junto a mí, veremos cada amanecer Y de tanta felicidad, es más fácil volar Y ahora que estás junto a mí, veremos cada amanecer Y de tu que estoy junto a ti, hasta el final Te amo Y de tu que estoy junto a ti, hasta el final Y este es el estilo y el sabor Y de tu que estoy junto a ti, y el sabor Y este es el éxito de mi famoso Yoshi, Luis Villareal, hasta Salta Guerrero Y todos los famosos del barrio Y de tu que estoy junto a ti, hasta el final Y de tu que estoy junto a ti, hasta el final Y de tu que estoy junto a ti, hasta el final Sigue los éxitos con Fabián Calleca, el famoso Smokey Y todos los villanos en Guerrero y Nueva York Hoy nada más que tu dios Nuevamente el infamoso Rob Ortega Y los infamosos del barrio Allá en Guerrero Póngale sabor Música Otra más del infamoso Pichis Hasta Salta Guerrero Y todos los infamosos del barrio Y si quieres cumbia Música El Salud Sapa Comido a Discomóvil 54 Hasta Los Ángeles, California Y todos los infamosos del barrio Música 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 Y esto es para que le toque En su décimo aniversario Sonido Mocali De los hermanos Rojas Allá en Newton Música 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 Y de regreso Alex Rivera El infamoso Scrappy Y la nueva era Los infamosos del barrio Allá en la Unión Americana Música Música Con esta cumbia que te voy a presentar Quiero que toda la raza se prenda sin parar La danza por Cali Hoy vamos todos a bailar Levantando la mano que el chevere sonará Danza por Cali Chevere que chevere Danza por Cali Vamos a bailar Danza por Cali Chevere que chevere Danza por Cali Vamos a bailar Música Y una vez más El infamoso Ignacio Y la dinastía Gutiérrez Música Y el saludo se va Para Estefany La secre Y la pequeña Enagieli Música Escuchen Todo le está Los Bocaleros Música Con esta cumbia que te voy a presentar Quiero que toda la raza se prenda sin parar La danza por Cali Hoy vamos todos a bailar Levantando la mano que el chevere sonará Danza por Cali Chevere que chevere Danza por Cali Vamos a bailar Danza por Cali Chevere que chevere Danza por Cali Vamos a bailar Música Y esto es para el dúo dinámico Los infamosos de la nueva era Y los Bocaleros Música Música Y anotar Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Venga Con el bajito Iván Bruno Con el rico y el sabor El que representa El famoso Capolín En Brooklyn, Nueva York Nueva York Nueva York Nueva York Nueva York Nueva York